en este vídeo voy a hacer un análisis técnico de bitcoin de interior de la dominancia de bitcoin voy a hacer un análisis también de ripple voy a decirte qué opino vamos a seguir subiendo o no voy a echar un vistazo a uniswap y una moneda que me están pidiendo aquí bienvenido a este canal me llamo ronnie ronnie todos los días puntual y confiable como uno suizo yo publico vídeos sobre criptomonedas aquí abajo encuentras un enlace ahí encuentras todo lo que tú necesitas para tener éxito para ser profitable sacar beneficios de cripto monedas grupos de telegram canales en telegram canales de señales de trading tenemos un canal en twitch donde puedes tú conectarte y ver un twitter como está abriendo y cerrando posiciones y seguir sus pasos bonos herramientas un sorteo un concurso después canales a 250 dólares en bitcoin y conviene mucho entonces vamos a entrar ahorita en el análisis y mira aquí de una vez te voy a enseñar aquí que dice bitcoin bueno aquí de una vez muchas gracias que te hemos llegado a 70 mil suscriptores 70 mil suscriptores imagínate este canal tiene menos de un año si tiene varios años ya que está más registrado pero realmente yo publico vídeos sobre quinto monedas hace menos de un año empecé creo que dos o tres de julio imagínate nueve meses y 70 mil eso fue todo posible por ti porque tú sigues tú das like tú compartes este vídeo en redes sociales obviamente con todo el equipo que ahorita ya son más de 20 personas muchas gracias a todos ustedes entonces seguimos aportando valores seguimos creciendo aquí mira está bitcoin y ayer yo dirige que bitcoin formó ese triángulo y la meta que yo pienso que vamos a alcanzar ahorita son 68 mil más o menos y actualmente está en 64 mil 550 sigue subiendo ha tenido un pequeño retroceso hoy te lo voy a mostrar pero simplemente está bitcoin otra vez sacando gente que tienen demasiado demasiados demasiado apalancamiento y también los top loss obviamente a bitcoin link le encanta sacar la gente con sus top los entonces tú lo ves aquí bastante pequeño pero fue un retroceso de 64 mil 800 regresando a 63 mil mil 800 y en cuestión de minutos y pues bueno yo espero que que no se disparó tu stop loss ni tampoco te elegido la posición y yo creo que simplemente vamos a seguir seguir creciendo aquí de precio subiendo de precio y que pienso que mira estás viendo aquí el volumen el volumen sí sí es bastante bien está bastante bien mira si tú ves aquí volumen muy pequeño muy pequeño y aquí hay bastante volumen donde hay bastante interés en bitcoin y quiero enseñarte otra cosa mira aquí pues obviamente eso es el el la herramienta que yo uso que también encuentro estuvo aquí abajo es un indicador el indicador de diri que me dice cuando comprar aquí por ejemplo antes del pan pedido comprar aquí me dice un momento un short sería bueno sí y aquí también antes de este esta pequeña bajada que tuvimos hoy la pequeña corrección me avisó si entonces estás viendo que estamos encontrando aquí soporte en este medio móvil y pues bueno me muestra un short en el chart de una hora en el chart de 15 minutos también me muestra un short pero la tendencia ya en una macro perspectiva digamos a cuatro horas todavía estamos por eso estamos en un long ahora que hace mi bonito dibujo ahorita si bitcoin se está desviando un poco de mi línea y no tengo nada en contra absolutamente nada en contra simplemente toma en cuenta una cosa tú estás viendo aquí que yo dibujé una línea una línea de resistencia esta línea puede causarnos un problema bastante grave yo creo que que mira ese chart de un día eso es hoy del bueno es el 14 14 15 16 y si los próximos tres días podemos llegar aquí y yo creo que ahí vamos a tener una corrección bastante fuerte si llegamos hoy si llegamos hoy puede ser 66 mil 500 y ya lo hemos alcanzado si llegamos mañana 66 mil 600 por ahí quien sabe porque aquí no no lo ha mostrado todavía porque es el chat de una hora y la vela todavía no está cerrada hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta entonces si ahora sí hay que poner los top los pies porque tú ves aquí a los una pequeña distancia sin embargo eso nos puede llevar a estar ya un rechazo aquí hasta 61 mil 61 mil 62 mil es de 66 hasta 65 si es bastante pero apenas estamos 64 entonces todavía hay un poco de juego ahora la dominancia que pasa con la dominancia no hay remedio no hay remedio estamos bajando 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 siempre tratando de recuperar un poco de terreno pero el interés ahorita está en los altcoins entonces tómalo en cuenta por un momento se veía como vamos a encontrar su puerta aquí y ya ir para arriba enfocarnos en bitcoin pero ya ves bitcoin explicó y no le interesan lo que nosotros queremos y aquí ahora interior mira que hizo interior interior está saliendo de este canal que también estoy trazando aquí y mira qué bonito hizo salió llegó hasta 2.405 y pum también este retroceso y casi 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 llega aquí a la banda más alta de este canal espero que tampoco a ti se te disparó tu stop loss yo agrandé un poco mi posición en interior metí todos los interés que tengo yo lo tengo en en baile en vinagre en vinagre aquí abajo encuentras tú un enlace para hacer trading en vinagre y recibes un 20% de descuento en tus comisiones y entonces yo creo yo voy a salir en 2.500 porque creo que en 2.500 vamos a tener una resistencia bastante fuerte y mira este análisis que hicimos aquí de 2346 es ahorita así si lo miras bien mira aquí si lo miras aquí esto fue el target que yo te había dicho que yo estoy mirando ok pasamos este target llegamos hasta más grande y exactamente aquí encuentra soporte entonces si era una línea de bastante importancia encontramos soporte bajamos por un poco pero mira mira es el chart de una hora que rápido comprarlo entonces ves cuántos compradores para interior están aquí a lo mejor las ballenas querían otra vez salir con la suya y hacer una pequeña manipulación y bajar el precio de interior no sea 1800 otra vez para comprar barato tus etcétera pero ahí había gente dijeron oye muchas gracias he hecho malos para acá he hecho menos para acá nos está haciendo una vez subo para arriba entonces hay mucha gente con billet y corita entonces no te dejas engañar hay mucha gente también hay youtubers que dicen hay que está sobrecalentado quien sabe que va a pasar algo yo no creo yo sí creo que siempre vamos a ver estos movimientos donde las ballenas los exchange el mercado si trata de sacar la gente que tienen manos de papel que se rompen rápido y se quedan con las monedas la gente que tienen manos de diamantes hoy he escuchado manos de acero bueno me tengo manos de diamantes tú dime que tú tienes manos de diamantes son manos de acero a mí me gusta más manos de diamantes y ahora algo interesante tú sabes que hace unos meses atrás había dicho sabes que yo cambio mis bitcoins por ethereum porque yo creo que te dio va a subir más rápido que bitcoin y después cuando yo cambio para atrás me van a regresar más bitcoins por la misma cantidad de entero me equivoqué en un momento bitcoin subió de precio y ethereum se quedó atrás entonces la relación realmente estaba que el valor de interior contra bitcoin disminuyó entonces yo bendito 2007 yo compré al coins con que yo pude recuperar obviamente muchísimo más si lo hubiera dejado en el término entonces tampoco no fue tan malo y aquí tú ves que tiene un recupero aquí fuerza llegó a la resistencia la pasó y está ahora otra vez en esos niveles que yo había trazado como una un soporte si no sé si te acuerdas no sé si ya estabas tú mi canal pero en los mismos niveles estamos encontrando ahorita soportes estás viendo aquí resistencia ya se volvió el soporte resistencia se volvió el soporte y yo calculo que vamos a estar ahorita en los próximos días en pues si hay que regresar aquí un poco por lo menos por lo menos por lo menos aquí es un si soporte muy fuerte entonces 0.38 si tú también quieres hacer trading y quiero encontrar bitcoin hace mucho sentido porque porque pase lo que pase realmente no puedes perder porque si te quedas en una moneda atrapado hace cuenta compras tú ahorita interior y piensas que va a subir pero no sube se queda igual pero también sube el precio no es diferente cuando estás haciendo presiones apalancados te quedas atrapado en el lado equivocado en el trade entonces estás perdiendo te pueden liquidar o inclusive también si tú haces trading con yo es de ti entonces obviamente el dios de ti pierde valor en comparación a bitcoin entonces aquí bitcoin contra etéreo veo una muy muy buena opción ahora mira uniswap que está pasando con uniswap mira uniswap está haciendo algo aquí lo que yo siempre te digo es un cap en hendel mira vamos a decir aquí yo veo aquí lo que está haciendo aquí en este momento es como bueno necesitas también un poco de fantasía otra vez lo podemos inclusive hacer hasta acá si está haciendo eso creo yo y otra vez aquí está tasa y asa me dijeron así se llama tasa y asa está haciendo uniswap a lo mejor ahorita aquí entonces vamos a tener a lo mejor aquí un poco precios más bajos hasta 32 33 pero después vamos para la luna que que sería un precio que yo pienso que podemos alcanzar aquí fácilmente creo que podemos alcanzar para uniswap mi predicción 44 dólares 44 dólares y lo comparamos un momento con nuestro gran amigo fibonacci amigo de las cuales algunos traders dicen que no funciona fibonacci que hace 300 años hace eso y todo el mundo lo está aplicando y hay gente que dice fibonacci no siquiera pero bueno mira aquí que quieres que te diga que quieres que te diga confluencia confluencia te lo juro que no he hecho eso antes no me he preparado para eso simplemente lo pude dije bueno voy a hacer aquí en el vídeo en vivo prácticamente este análisis y el dólar exacto creo que el centavo exacto el centavo exacto y si eso no es una razón para suponer que uniswap va a subir a 44 dólares en los próximos días entonces tú dime qué es inclusive se podría se podría decir que eso aquí es una pequeña bull flag también vamos a hacer tercer análisis aquí bueno un bull pennant y vamos a mirar hasta donde llegamos aquí ok y ahorita qué quieres que te diga qué quieres que te diga qué más pruebas necesitas mira quiero que por favor miras tú bien uniswap uniswap y vamos en esos días vamos a hacer la prueba aquí a ver si tan efectivo es fibonacci y todos los análisis técnicos a ver si realmente llegamos a 44 dólares otro aquí repol ex arpi yo te había dicho aquí también coincide con fibonacci luego aquí mira que quien quien es el tipo que dice fibonacci no no sirve aquí exactamente exactamente 1.79 1.79 puede ser vamos vamos a suponer vamos a suponer que fibonacci lo que él hizo con su escala es totalmente incierto y no existe pero el simple hecho que todos los traders están usando por eso todos los traders aquí ponen una orden de venta en 1.79 y por lo mismo por lo mismo el precio cae tal vez no por fibonacci pero por la escala que todo el mundo está usando entonces sí sirve no entonces mi predicción mirada y yo te digo una cosa de un punto de entrevista técnico esto aquí se ve como un hombro cabeza hombro y a veces forma dos hombros pues quién sabe quién sabe si sea válido eso quién sabe pero se me ve muy válido se me ve muy válido pero aquí hay un fenómeno que tengo que también decir el fenómeno aquí es que repuntes altamente manipulado si es altamente manipulado y entonces tampoco estos hombro cabeza hombro son muy confiables no son muy buenos patrones que realmente resultan en muchas ocasiones en muchas ocasiones no resultan tanto los hombro cabeza hombro como hombro cabeza hombro a la reversa entonces y nos dice 145 54 perdón 154 aquí la predicción para este esta pequeña corrección y también mira coincide mucho aquí con el tráfico había aquí soporte antes y mi predicción para repos en los próximos días 154 ojo tú sabes que nada de lo que te digo es asesoría financiero yo solamente soy un que alemán loco que habla en youtube sobre criptomonedas no sea asesor financiero de una licencia no hagas nada de lo que yo te digo a sus propias investigaciones todo lo que tú haces a tu propio riesgo toma mis vídeos como punto de partida y nada más y por último 70 mil personas 70 mil personas muchas gracias y quiero pedirte un favor sigue compartiendo mis contenidos en redes sociales tú estás viendo que aquí te estoy aportando valor me toma muchas horas de investigar de mirar créeme que yo estoy horas enteras aquí frente a la pantalla miro claro obviamente hago trading claro gano dinero con eso pero podría hacerlo sin decir nada sin hacer ningún vídeo sin emplear tantas personas sin tener tanta gente en mi equipo moderadores de chats gente de marketing digital traders analistas y demás pero quiero aportarte valor y te pido a cambio que tú compartas un poco mis vídeos en redes sociales en whatsapp en telegram no te cuesta nada es totalmente gratis para llevar más gente a este canal crecer más y con eso obtener más patrocinadores más premios más personas por ejemplo una persona le dio le he escrito quería invitarlo para una entrevista me dijo no es cuando tu canal tiene 100 mil personas puedes hablarme y vamos a hacer una entrevista obviamente no lo voy a hacer porque dije nada pues entonces no te necesito si me pones conexiones tampoco eres tan importante en fin mira aquí muy importante que que prestas atención ahorita mira aquí es aquí se llama hermano 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 aquí estás viendo que dice conté contenido sorprendente de un punto de vista técnico los mayores desafíos que enfrentan los inversiones pueden ir desde el control de la impulsividad hasta la frigididad de la compulsión tú piensas guau interesante que es eso y tú lo lees y lees y lees y te manda con una persona que supuestamente es un buen trader y ponen comentarios ponen likes y ponen eso y aquí el próximo comentario en inglés ni siquiera se hacen el trabajo de traducirlo tercer comentario es ya real primero tus comentarios son estafas son estafas mucha gente me escribe todos los días ron y me están escribiendo que eres tú que como que aquí que que no hay nada que por hacer no hay nada que por hacer en todos los canales todos los script y tubos davinci con from the moon kevin swenson beat boy mm crypto todos tienen ese problema tienen mensajes de estafadores si tú no logras de entenderlo y si tú no ves los primeros segundos de mi vídeo donde yo advierto en cada vídeo sobre eso hermano está perdido y no te puedo ayudar entonces mira cuando ves eso dale clic aquí dale clic aquí y ponle en denunciar si entonces lo denunciamos acá y se acabó y se se desaparece y también aquí este vamos a denunciar y bueno se va bueno espero que te gustó este vídeo mis análisis ya tenemos los precios para un isop 44 tienes los precios de xrp 154 por ahí vamos los próximos días ver si se cumplió esta predicción bueno aquí abajo tienes tú los enlaces tenemos un sorteo grande ahorita puedes ganarte una membresía de por vida en nuestro grupo de swing trade nuestro grupo de señales y muchas gracias en twitter tanta gente han mandado los fotos de sus ganancias de pinas hoy muchas gracias ronny muchas gracias y muchas gracias hoy tienes que estar consciente que esto no es mi trabajo sólo ahí hay daniel está ignacio está augustín está simón está eduardo están mucha 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 gente como te dije son más de 20 personas que están trabajando aquí juntos con nosotros que están atendiendo las preguntas que están pasando la información que están haciéndolos en vivos donde tú puedes seguir a un trader profesional viendo sus operaciones y simplemente tienes que copiarlos sí o también los grupos de swing trading donde te dicen esta criptomoneda esta exchange este precio compras es el primer precio vendes cuando suben poco más vendes el resto y el resto de las cinco diferentes precios y dependiendo lo que tú quieres quieres más seguridad y menos ganancia vendes rápido o quieres un poco más de ganancia y más de riesgo entonces vendes a un precio más alto entonces que más quieras no necesitas nada más para ganar dinero con que tú leas que esto y todo eso encuentras aquí en los enlaces como dicho si te gustó este vídeo dame un like suscríbete si no estás suscrito para no perderte a ninguno de mis vídeos entonces ayúdame de tener más cobertura de poder ayudar a más personas no te lo tomes para ti nada más sigas aquí bueno que lo encontré estoy viendo ayúdame comparto las redes sociales facebook también en twitter compártelo con amigos en grupos de de telegram en grupos de whatsapp pues no no es ninguna oferta que les está haciendo ni una entonces así tú ayudas a muchas personas también a tener acceso a esas herramientas que tenemos aquí a los bonos a los cursos para que también ellos pueden ganar dinero con criptomonedas y nos vemos mañana chao